El gran terremoto y tsunami El mar se adentra y termina consumiendo gran parte de la zona urbanizada Es el gran peligro que tiene que ver con el gran terremoto que se espera en el norte En donde ya muchos han proyectado que el verdadero peligro se encuentra en la masa oceánica Que entraría obviamente en la civilización ¿Masa oceánica? Masa oceánica completamente Con incluso olas que se hablan de varios decenas de metros de altura Que podrían arrasar permanentemente con gran parte de edificios Y probablemente la playa quede mucho más adentro de donde se encuentra actualmente Un tren de ola Un tren de ola, exactamente Porque hay un tsunami, ojo No es solamente que se recoge el mar y viene, digamos, en una gran desembocadura Sino que sucede por lo menos un par o hasta tres veces De hecho, fíjense que a partir de los estudios que han entregado en sus informes Los expertos en esta materia Se ha hecho una simulación de lo que ocurriría, por ejemplo, en Antofagasta Que es una de las regiones, obviamente, o sectores de nuestro país implicados Que están, obviamente, pedidos a partir del gran terremoto del norte Imagínate, obviamente, según el informe entregado en el año 1997 Como pueden ver, gran parte, sobre todo comiéndose la orilla de playa Y posteriormente arrasando con los primeros lugares que se encuentran en la orilla de este terreno Si tú lo llevas, digamos, una escala de metros Obviamente son varias las cuadras Desde la orilla del mar hasta el interior Los que estarían desapareciendo Incluso nos faltan los que dicen que claramente Sería un nuevo límite que se provocaría Entre la urbanización y el límite del mar Pero la malla de las costas entra Muchísimo más, claro Entra cuadras y cuadras Es por eso que se habla de aproximadamente unos 20, 25 minutos Para poder arrancar una vez más Que termina de moverse la tierra Y viene el real peligro Que tiene que ver con los tsunamis Bueno Ahí no habría posibilidad de volver a tu casa después que pase No, porque no es solo una ola Son barras De hecho ese fue el gran problema Entre otras cosas que hubo en Dichato Y por el último terremoto del 27F Que otras personas pensaban que ya había Completamente transcurrido el peligro Fueron a recoger sus cosas A ver que había quedado Y ahí es donde vuelve el otro tren de olas Como decía Juan José Y termina acabando con muchas vías Con personas que pensaban que estaban a salvo Este tsunami con lo que va a arrasar Supuestamente hay muchas casas Mucha civilización metida ahí O sea Hay edificios Hay edificios Hay hoteles Digamos hay vivienda Hay barrios completos Claro También está la Sofri Digamos más al norte En fin Una pregunta por tú Porque una cosa es El terreno plano Con una pequeña pendiente Y lo otro es que golpee Frente a una altura cercana O sea que tú te encuentras con una altura Una son 30 metros Y lo otro es avanzar Un kilómetro Más o menos Y no es que la taje Digamos No funcionan como Dic Que la edificación No está pensada Para contener Digamos Como decíamos Las grandes masas oceánicas Claro Sino que termina destruyendo Y aquí es donde el mar Se vuelve más peligroso Porque termina arrastrando Todo tipo de escombros Tenemos una gráfica Con respecto a los últimos tsunamis Que ha habido obviamente En el norte de Chile Estamos en un país de terremotos Y los tsunamis No debieran estar ajeno En Atacama El 10 de noviembre Del año 1922 Con un terremoto De magnitud 8.4 Las olas alcanzaron 9 metros de altura Lo que es una salvajada Luego El 6 de abril Del año 1943 En Illapel Con un terremoto De 8.1 Un metro Alcanzaron esta vez Las olas En Taltal El 28 de diciembre Del año 1966 Con un sismo Que alcanzó Los 7.8 grados En la escala Richter 0.8 metros Sin embargo Bastante destructivo Pese a que Es bastante más pequeñito Comparado al de Atacama Que alcanzó 9 metros Y en Antofagasta Que fue el último El 30 de julio Del año 95 Con un terremoto Que alcanzó Un grado 8.0 Casi 3 metros Fueron las olas Que finalmente Terminaron irrumpiendo En todo lo que es El plano de urbanización Exponencial Por ejemplo Cuando hablamos Arrasa con todo Tremendo De tu edificio Que en Antofagasta Hay una costanera Con edificio Súper lindo Y todo La fuerza de la ola Es capaz de Fracturar el edificio A ver Echa camiones Todos los envuelve Como un verdadero Huracán de agua Que comienza a arrastrar Sin perdón Pero alguien Por ejemplo Que en Quique Piso 20 ¿Se puede salvar? Absolutamente Pero ¿Qué pasa Si es que rompe Los cimientos? Porque tumba Muchos edificios Y ese es el gran problema Finalmente Y 9 metros Como es en Atacama También es mucho A lo mejor De un metro Podéis zafar Pero de 9 Es imposible Y puede llegar a más Exactamente Puede llegar a mucho más Es exponencial Ya después de 8 grados Hacia arriba El crecimiento de la ola Es aún mayor Absolutamente Y de hecho Para el terremoto Que está de alguna manera Proyectado para el norte De nuestro país Se dice que las olas Podrían duplicar Como en el caso De Atacama O sea Hasta 20 metros Y de ahí Imagínate Estamos hablando De que si tú vives En los primeros 10 pisos En edificios El agua entraría A tu living Digamos Destruyendo Porque te aplasta Contra todas las cosas Que hay en tu vivienda Bueno Entendamos Porque Como decimos Más que el terremoto en sí Que ya es una tragedia Y que producto Del mismo Varias personas mueren Fíjense Que cobra más víctimas El tsunami ¿Cómo sería Más o menos El tsunami Que estaría combinado Con el terremoto Que se espera En el norte De nuestro país Lo dice Marcelo Lago Geógrafo De la Pontificia Universidad Católica El tsunami Que se espera Para el norte Será importante Si bien Ningún tsunami Es igual a otro No se puede entender Cómo se va a comportar De terremoto en terremoto La idea es prepararse Para el peor escenario Nada de cuestión El peor No se debe construir En la zona costera Cosa que hasta ahora Nadie ha hecho caso Esto lo digo Pensando en Iquique Pues la zona Que recibirá El mayor impacto Es precisamente Iquique Y son solo Nuevas construcciones Y siguen Las planificaciones En calidad turística Que no se trata De echar este negocio Abajo Pero obviamente No se está tomando En cuenta Lo que por ejemplo El queógrafo Marcelo Lago Hace un emplazamiento Para ojo Donde se construye Pero en estos cálculos Que hacen ellos Y digamos Y todas estas imágenes 3D Todas estas proyecciones Se calcula también Posibles víctimas Fíjate que nunca se ha querido hablar No se quería hablar de eso Mira si bien en Estados Unidos Dicen que van a haber Una gran cantidad De decenas De miles de víctimas Para el terremoto de California Y vamos a estar ahí Fíjate que para Chile Nadie ha querido dar Un número exacto Si bien más adelante O una cercamina Es bastante Pero es que es mejor No jugar con esas cifras Pero en otras partes De las Estados Unidos Tan cifras Exacto Pero sin embargo Fíjate que también Así como vimos en la Antofagasta En Iquique también Se hizo una simulación 3D De hasta donde entraría el agua Hoy por hoy Una gráfica que todo el mundo conoce Y que se ve Digamos Con terrible horror Cuando vemos La cadena de hoteles El puerto Los hospitales Y la sofri Que quedarían completamente inundadas Y solo llega hasta ahí Porque ahí comienza la falda Digamos De estos emplazamientos de cerro Donde está el topicio Y todo lo demás Que terminan de alguna manera El agua no llegando ahí Porque ya estaba hablando De varios metros Por sobre el plan Hay una réplica de la esmeralda Y eso huele Y diciendo Si la sofria desaparecería Entonces No habría más sofria Absolutamente Todo completamente bajo las aguas 25 metros Es más o menos Lo que se calcula Claro Eso es basado en la base De Valga la redundancia De un terremoto Que alcanzaría Podría Los 9 grados En la escala de Richter Y justo ahora que en el norte Hay cada vez más población Como la gente viaja al sur Por la minería Cada vez más se mudan familias A vivir a esa zona Exactamente Y hay personas que están buscando El eterno verano Que se vive ahí Que puedes ir en cualquier época A cierto del año El Miami chileno Exactamente Y de alguna manera Hasta en pleno invierno Para Santiago Allá te puedes tumbar al sol Y broncearte Y todo lo demás Esto estimula obviamente El comercio Y el turismo Pero de cuentas Finalmente Todo podría ser Digamos Corriendo un terrible riesgo Que mientras no ocurra Este gran terremoto del norte Que se espera Y que podría ser muy inminente Como dicen los expertos Hay tiempo para arrancar Desde que empieza el terremoto Desde que empieza el tsunami Para que una persona Tenga la capacidad De salir de la Zofri O salir de su hotel Una vez que termina Como dice Felipe Hacia altos pisos Altos pisos Ahí te puedes salvar Exacto Que es digamos Para donde están Las flechas de evacuación Finalmente Llegar lo más alto posible Una vez que termina el terremoto Y el mar se recoge Tienes promedio 20 minutos Para arrancar O sea A pie No O sea Tendrías que agarrar un auto O ir corriendo sin parar Sí pero si tú vas en un auto Te imaginas el caos Que se puede provocar Por eso O sea La congestión Fíjate que Por muy organizado Sincronizado Que esto esté Es súper difícil En un minuto de pánico Lograr Muchas operaciones De ahí Si te traiciona Sí lógico Absolutamente Claro Porque todos están En una condición de pánico Sobrevivencia además Claro Entonces la gente se atropella Ahí digamos Sería otro tsunami El digamos De la multitud Incluso el egoísmo Que pasa por encima Obviamente Egonismo igual Claro Perdón el comparativo Pero hemos visto Así como en incendio Trajera en discoteca Y todos tratando De salir por una estrecha puerta Son las personas Las que se asesinaron A sí mismas digamos Y no el incendio Existe un globo terráqueo A partir de un programa Que se diseñó No hace mucho Que muestra Tridimensionalmente Cuáles serían Los puntos de contacto Que incitarían De un terremoto a otro Vale decir La migración O cómo se desplazaría Un movimiento telúrico A otra parte Como ven Está señalado claramente Que Centroamérica México Y también Norteamérica En la parte de la costa Del pacífico De California Que es el gran terremoto Que se está esperando Y que ya Los científicos Lo han dicho Hasta el cansancio Que está conectado Esa última flecha Abajo a la derecha Está indicando Está indicando Que Chile Estaría en esta cadena De sucesos sísmicos Que terminaría Como bien entendemos Desencadenando El terrible Gran esperado Terremoto En el norte De nuestro país Al respecto Fíjense que Los expertos Hablan Y esta vez La comisión De advertencia sísmica En la seguridad De Oregon Por favor Dice lo siguiente Respecto Al gran terremoto De California Dice Se aproxima La inevitable Ocurrencia De un mega terremoto The big one Le llaman De hecho en inglés Le dicen El grandote El inevitable El que se espera Y posterior tsunami Obviamente Una vez más El gran enemigo Este caso natural No es tanto El terremoto en sí Que obviamente Echa edificaciones abajo Y todo lo demás Pero es el tsunami El que termina Criendo La mayor cantidad De destrucción En la costa oeste De Estados Unidos El tsunami Que matará A más de 15.000 1.000 personas Ahí como tú decías Feito Te entrego una cifra Obviamente para los estadounidenses De hecho Esto tiene que ver Claro Por la falla De San Andrés Que tiene un potencial Para generar terremotos Atención Este número es bravo Entre 8,7 y 9,2 grados De magnitud Y el posterior tsunami Podría tener Alturas similares A la del Japón Durante el año 2011 Si eres más lejos Fíjate Un poquito más elaborada Nosotros vimos Algunas gráficas Tridimensionales De simulación De cómo entraría El agua Tanto en Iquique Como en Antofagasta Pues bien Se hizo Cómo sería El comportamiento De este otro Tan anunciado Terremoto En California En Estados Unidos Y que obviamente Las ondas sísmicas Blandiéndose A través de la Longitudinal De la falla De San Andrés Va creando Una cantidad De estragos Que incluyen Obviamente La entrada del mar Si podemos ver eso Por favor Ahí se ve claramente Porque en la cantidad De terreno Que abarca Por ejemplo Entendamos que ahí Ahí comienza El epicentro Comienza a desplazarse Los distintos roces Que se provocan Digamos Entre las placas De la falla De San Andrés Termina generando Cada vez Con más fuerza Vale decir En vez de ir Aminorando la potencia Se va sumando Y va creando Mayores estragos Por ahí Como va Exacto Y tocando Como puedes ver No solo el terreno Sino que también Parte del mar Que terminaría Consumiendo Y acabando Con las playas Turísticas Obviamente Que están Obviamente Se acaba Hollywood se vendría Bastante abajo No por nada Cuando comenzamos A hablar de este tema No es casualidad Que grandes estrellas Digamos Del cine norteamericano Hayan arrancado ya Y dejaron sus mansiones Completamente A la buena de Dios Y las vendieron A precio de huevos Esperando De todas maneras Aportan eso Hay una imagen Que a uno se le viene Automáticamente Que es lo de Japón Digamos Ese mar Que entraba Esa agua Y que nada paraba Y que nada paraba Y que cubría todo Y avanzaba Y comenzaba a buscar Camino por entre las calles Porque venía directamente Y luego entraba Por las calles laterales Arrasando Digamos Con auto Pedazos de escombros De las edificaciones Y todo lo demás Lo que estamos viendo Precisamente Es como fue El comportamiento De este tsunami Posterior al gran terremoto De Japón Y mirate Imagínate la cantidad De ola Porque insisto El terremoto Dura una cierta cantidad De minutos Sin embargo Los estragos Que provoca el tsunami Es mucho más largo Es mucho más extendido Y obviamente Cuesta después Que se retire Y tratar de volver A encontrar Digamos Parte de tus posesiones En medio Digamos De esa verdadera Mar que se adentra En la zona urbanizada Digamos Deja personas aisladas ¿Te acuerdas? Cuando veían animales Caminando Digamos Entre los desechos Superaron a la ciencia Superaron Absolutamente La planta nuclear Fukushima Era una cosa Por ejemplo ¿En California Se abriría Esta falla De San Andrés Supuestamente? Bueno Fíjate que Todas esas partes Dentro de la hipótesis Algunos dicen Que se podría cerrar Más Pero destruyendo El terreno Pero lo que Si están todos De acuerdo Es el levantamiento De una placa Y otra Que sería Más o menos Lo mismo Que ocurriría En el norte De nuestro país O sea De las dos placas Que hoy día Están unidas Se quiebran Y una Se entraría tanto Que crearía Un vacío Para que entre el agua Mientras que Incluso Algunos dicen Que podría Encender Cierta actividad Volcánica A propósito De las imágenes De Japón Fíjese que El estudio Del Instituto De Tecnología De California Agencia de Ciencias Marina Y Tecnología De Japón Se refiere Precisamente A la falla De San Andrés De esta manera Dicen Grandes centros Poblados De California Están en serio Peligro La falla Sísmica De San Andrés Implica Que es posible Que ocurra Un sismo mayor Al que se prevé El cual Podrá cubrir El área De San Francisco Y Los Ángeles Que es una gran cantidad De territorio Y obviamente ¿Por qué nos interesa? Porque está dicho ya Si bien Antes solo contábamos Con sistemas De ciencia paralela De sistemas De pronósticos Predictivos A los sismos Hoy en día Son varios científicos De tomo y lomo Que dicen Si al parecer Hay un punto De conexión Entre California Y el norte de Chile Ni siquiera con Chile Con el norte de Chile Y es por eso Que ya se habla De que Si ocurre primero El terremoto en California Podría activar El tan esperado Malditamente esperado Terremoto En el norte De nuestro país Pero no es un hecho Eso va a pasar A lo mejor Una repercusión En el norte de Chile A lo mejor También puede ser Que no Pero es un a lo mejor Que está del 90% Para arriba O sea Es casi un hecho Prácticamente Ha sido el comportamiento Que ha pasado Con los terremotos En Haití Digamos Centroamérica Y otras partes Cuando se termina Tan potentemente Es porque Yo lo que tengo entendido De toda la tecnología Que se usa Para poder Medir La posibilidad De que pueda existir Un terremoto Así como lo que se usó Acá En algún momento En el departamento De simbología En la parte sur Son estas resistencias Que colocan bajo tierra Donde en definitiva Entregan la información De cuánta presión Está existiendo En ese momento Y la presión ya es tal Que ya la probabilidad Te dices Hay que En un ratito más Va a temblar Por eso hablan De que es inminente Por eso hablan De que es inevitable Y por eso dicen Esto va a correr pronto Los menos jugados Los más cautos Dicen No puede ser De aquí hasta 10 años más Pero hay otros Digamos Como los geólogos Digamos Y simbólogos De Estados Unidos Que dicen Mire no podemos Comprometernos Con una fecha Pero esto En términos Digamos De nuestros cálculos Es pronto Ya estamos Ya estamos Se cumplió el plazo Digamos Puede ocurrir De un momento a otro Por ejemplo Las marejadas En el surf Se calculan Tiempos de espera Tú decís Ya Acá ahora vienen Tres semanas Cuatro semanas Donde tiene que venir La ola Y ahí está En el tiempo de espera Lo que estamos Ahora es Con el tiempo de espera Yo tengo un amigo Que vive En California Cerca de San Luis Y me contó Que el último tiempo Se han incrementado Los ejercicios De bomberos De especies De operación Daisy Sobre todo El último tiempo Exacto Yo nunca lo he oído A ver a mi amigo De hecho Lo que tú dices Es cierto De hecho Fema Que está hecho Digamos Como el sistema De resguardo Digamos Y de riesgo máximo Cuando hay catástrofe En Estados Unidos Se está movilizando Hasta el día de hoy Terriblemente En los estados De California Salfa, pero imagínate Que el terremoto De Chile Del norte Sea Pero que no sea Posterior Al de Estados Unidos Ahí no hay nada Que sea Ahí es súper gay O sea Es lamentable Que haya en dos partes Del mundo Pero en el fondo Si es primero allá Tenemos la posibilidad Ojalá que nosotros Samos los segundos Claro Que tengamos la posibilidad De saber Qué viene Exactamente Porque podríamos Segurlo Gracias a los informes De los sistemas De pronósticos De sismo Podríamos tener casi Un mes Para reaccionar Pero si sucede Primero acá No hay nada que hacer Lo único De lo cual nos tenemos Que aferrar Es al tremendo Estupendo Y constante Sistema Obviamente De escape Que han hecho Incluso en horas De la noche En Iquique Por ejemplo Para ver el comportamiento De la gente En caso de terremotos Tsunami Todos los simulacros Digamos Mi más grande Felicitación a todos ellos Claro Uno destaca los simulacros Y los felicita Pero siempre cuando uno Hacía simulacros Yo no sé si ha cambiado La cultura del simulacro Pero Se van viviendo Pero era como Mío, como mío, como mío Al etarregado Como no Así como pasando Lo pésimo No, pero digamos Con ritmo Pero vamos con ¿Es un error Igual después sería En California? Probablemente O otra parte de Japón Eso ya merita Otro estudio Eso que dice Feito De que antes la gente Chacoteaba con las operaciones De Isi Fue antes del terremoto Exacto No, hoy día se toma Muy en serio Se toma serio De hecho Es gracias a esos Constantes simulacros Que se han hecho En la zona norte De nuestro país Que quizás Podríamos Obviamente Salvarnos De algo que Estupendamente Dos películas Han hecho cargo Del tsunami El último De los más tremendos De todos Que fue en el sudeste asiático ¿Se acuerdan? Que aquí Yo junto imágenes De dos películas Lo imposible Y Hirafter Más allá De la vida Y que lo muestra Más o menos Esto es para que entendamos Cómo funciona un tsunami Tú ves Que el mar se recoge Y obviamente El tiempo de reacción Como te digo Son entre 10 y 15 minutos En ese caso ¿Cierto? Mira El agua entra No te avisa Porque ahí el terremoto Tú no lo sentiste Simplemente te llegó Digamos el vuelo De Y comienza Edificio Mira el porte De las olas Calcula por edificio Eso tiene más de 10 Entre 12 y 15 metros Más o menos No hay terreno Digamos Que todo termina Cediendo ante las olas No hay nada que hacer Tú no puedes contenerlo No importa que te aferres A algo Porque el agua Te va a llevar Junto con lo que te está Afirmando Quizás No es el ahogo Sino que es la cantidad De elementos Que arrastra el agua Y comienza a golpearte Tú mueres Primero aturdido Luego golpeado Y luego en un solo En un tercer nivel Completamente ahogado Mira atención Las calles Que están A cuadras Alejadas Digamos de la playa Digamos de la cota Da lo mismo Porque el mar Entra con tal fuerza Que eso es arrancar No sacan nada Si es que nadie te avisa Porque si tú no estás Dentro de los primeros 20 minutos Para poder arrancar Y subirte por ejemplo A un tejado Te va a tomar el agua Y así fue Y porque llega Así fue tal cual Y llega a tal velocidad Que obviamente te atrapa Y ahí tienes Como te digo Tres posibilidades de morir Una es ahogada La otra es por desmayo Y la otra Es porque los elementos Contudentes Te pega una camioneta Que está flotando ¿Cuánto dura? Se supone aproximar Desde que empieza Y lo que se golpea Las olas Y que eso ¿Cuánto? Eso depende De tsunami en tsunami En los casos de Chile Duró bastante rato O sea estamos hablando Ya no de minutos Sino media hora O sea la gente Tuvo la posibilidad De ir al cerro Y bajar Por supuesto Ahora eso es lo que No hay que hacer Porque como decimos Después de este tsunami Viene otro Y otro Y todo lo demás Entonces digamos Es un proceso Que se repite Y obviamente Las imágenes Que reflejan Tal cual Lo que sucedió En el sudeste asiático Todo eso Donde antes habían Hoteles Casas Viviendas Personas Hoy día Hay solo cadáveres Y absolutas Un matrimonio chileno Eso es lo que hay que evitar Gracias a los simulacros Y a la advertencia Para el tan esperado Terremoto del Norte Me tocó ir a Puertecillo Que era una matanza Toda esa zona Donde entró el tsunami Y murieron 4, 5, 3, 4 personas Y era como la película Toda la gente caminaba Hacia todos lados Nadie no entendía nada Habían fogatas Todo devastado O sea era una cosa Te juro Que se desaparezca Que se desaparezca parte de tu familia No saber donde está No Es espantoso La angustia de ir corriendo Adelante la ola Ay horrible Lo que dice Gonzalo Es una de las cosas Más letales Después de la devastación Porque por lo general Se dice que las personas Uno en particular Está en su casa Ubicado con un norte Una cosa inconsciente Pero está Cuando tú te paras ahí En eso nuevamente Que hay para cualquier lado No tenías una referencia De nada Perdiste la referencia Exacto Es una ruina Es como una cosa Un paisaje esposo apocalíptico Ahora ¿Por qué se habla De que el gran terremoto del norte Va a implicar tsunami Por este terrible efecto? Entendemos que el último Gran terremoto Que hubo en estas regiones En estas regiones Digamos De nuestro país Que implica las tres primeras Fíjate que fue tan fuerte Como lo hemos dicho En diversas oportunidades Que prácticamente Por la fuerte presión Terminó juntando las placas ¿Cierto? Las que vienen del continente A las que obviamente Tienen digamos Masa oceánica Entonces ¿Qué es lo que pasa? Tal va a ser la fuerte Como esto es lo que se conoce Como subducción Tan fuerte va a empujar Que va a quebrar Lo que hoy día está unido Y va a pasar por debajo Con tremenda fortaleza Que al punto Como dicen Pueden empujar El magma de los volcanes O derechamente Como está en este Clarísimo ejemplo De gráfica computacional Es que la presión Va a levantar Por una parte El terreno Pero el de abajo Va a ser que Va a quedar completamente Todo el océano Va a llegar de golpe Con un tremendo oleaje Hacia digamos Lo que es el terreno Y ahí está Como de vuelta A los japoneses Les manda otro Su rico tsunami De vuelta Y todo lo demás La tierra más o menos ¿Cómo se sana? O sea lo que está unido Claramente Se va a romper Y todo lo demás Como que se abre la tierra No se puede obtenir De ninguna forma Todo un piso Completamente diferente ¿Un terremoto eso tú? A un día atrás No, pero un tsunami ¿Y qué pasa con refugios? Solamente digamos Arrancadas Y refugios subterráneos Búnkers Es que ese es el problema Lo que pasa es que Si por largo rato Quedas bajo el agua Necesitas digamos Algo que esté presurizado Algo que obviamente Crea digamos Un estado que no pueda Entrar el agua Ni se fila Pero una fantasía Si no se hubiese construido La costanera Si se hiciese caso De que no se debe hacer Porque para ahí Todo el cuento Podría haber la posibilidad Por ejemplo Haber hecho No sé cómo se llama Esos muros gigantes Que hacen a la orilla Que hay en todas las playas Ah sí Rompeola Rompeola O paraola No sé cómo se llama No sé si No sé si podría aguantar Absolutamente Tenían que hacer un cálculo Digamos así Pero muy Digamos el callo Para poder aguantar La fuerza del mar Pero sería un paisaje Que yo creo Que los municipios No quieren ver Sería casi como Una cárcel del futuro Es como Donde llegan los edificios Una gran porción De calle pelada Y un gran murallón Como la muralla china Digamos que nos separa el mar Y no podrían ir a la playa O sea Le quitáis la playa Le quitáis el turismo A todos esos lugares Pero es una cosa Una pequeña referencia Y varios salvavidas Mirando por cualquier cosa Exacto Así como torreta En la altura del 1800 En Viña del Mar Cuando tú venís De la bajada a Las Palmas Hasta ahí llegaba el mar Imagínate que hoy día El agua tiene la posibilidad De llegar hasta allá Si tú quieres construir La muralla De hasta todo De eso depende mucho De la dimensión También del tsunami Exactamente Bueno Pero quien más sabe De esto por supuesto Es Sergio Barriento El director del Instituto Sismológico De la Universidad de Chile Y él obviamente Tampoco no ofrece Ningún digamos Paisaje alentador En términos de proyección De lo que va a ocurrir Porque él mismo El gran experto Que tenemos en nuestro país Dice Es probable que ocurra Un terremoto En la zona norte Ya nadie lo desmiente De hecho Si tú le preguntas Lo aprieta un poquito Dice no A ver No hay posibilidad De que no haya Va a ocurrir De un momento a otro Porque hace mucho tiempo Que no ocurre uno ahí Desde Pichilemo El norte Hasta tal tal Podría ocurrir Un terremoto importante En los próximos años Y no me llamaría La atención Es ahí Donde han ocurrido Muchas réplicas Y con lo que está pasando ahora Y se podría esperar Un terremoto Sobre 8 grados Rister Lo dice Sergio Barriento El hombre que más sabe En términos sismológicos En nuestro país Y simplemente Volver a recalcar ¿Qué se puede hacer Para evitar un terremoto? Nada ¿Qué se puede hacer Como pueblo Para reaccionar Muchas cosas Como por ejemplo Los simulacros Que efectivamente Está llevando a cabo El municipio allá Hacer caso No entrar en pánico Y estar alerta A todas las señales ¿Quién sabe? Si en una de esas Primero es el terremoto De California Y por primera vez Como hemos dicho En este programa Podríamos avisar A los chilenos Para estar preparados Para lo que se viene Así que A no asustarse Simplemente A ocuparse No a preocuparse Una linternita Muy interesante El tema Me imagino Que hoy día Se enteraron Todos Que hoy día Se publicó Un artículo En el New York Times Donde Angelina Jolie Esta actriz norteamericana Contó Que se había hecho Una masectomía Que significa Sacarse Extremo Extremo Yo nunca lo había Escuchado Te explico Ella se hizo Un examen de sangre Para ver si ella Tenía en su cuerpo Un gen Que hace Que tenga Más posibilidades De tener cáncer de mama Su mamá murió Después de 10 años De lucha A los 56 años De cáncer de mama Por lo tanto Ella quería saber Si ella tenía Este gen Que le tenía Más posibilidades Lo normal Es que las mujeres Tengamos un 5% De posibilidades Dependiendo de la edad Sobre los 35 años Si no hay tenido hijos Y un montón de cosas Que les voy a ir contando Ella se dio cuenta A través de este examen Que tenía un 87% De posibilidades De tener cáncer de mama Y se sacó Y decidió Como una madera radical Claro Y decidió hacerse Este tratamiento Que duró 3 meses De hecho Terminó hace poquito El 13 de abril Y lo cuenta hoy día En un artículo En el New York Times Como yo les decía recién Ella se sacó Completamente Hacerse una masectomía Significa sacarse Las glándulas mamá Sacarse las pechugas Claro Y se dejó el pezón Claro En el fondo Te hacen un tajito Por abajo Te sacan todo lo que Es la glándula mamá Sacó todo el terreno Donde el cáncer Podría llegar a alojarse Así digamos Retando toda la posibilidad Un 75% creo De que ella le dé cáncer A través de sus mamás Ella redujo Del 87% Al 5% Nuevamente Las posibilidades De tener cáncer de mama Pero está bueno eso Es súper bueno Pero sabés que Es súper violento Y además que hay que tener Digamos los recursos Para hacerlo Eso no puede hacer ella No puede hacer ella Que tiene mucha plata Para el Pero sabés que Yo creo que el tema De la lucha Me parece súper importante Perdóname José Pero creo que Es súper loco Para las mujeres Tengamos mucho Tengamos poco Decir algo Que nos destaca Nos destaca como mujer Que nos hace femeninas Es tener pechuga Es romper con un vínculo De femenidad Con algo que nos hace especial Que frente al espejo Digamos socialmente Te hace ser mujer Y por eso es que Muchas digamos Se ponen Pero por otro lado Para tener los cojones Para hacer lo que hizo ella Que ya no hemos dado cuenta Por su historia Que ya ha citado Que es una mujer Con bastante personalidad Con bastantes cojones Tiene como 12 hijos Sacarte las dos pechugas No es menor No es menor O sea lo que hizo ella Y de ocultarlo también Y de mantenerse piola Con el tema Y de ahora recién sacarlo a la luz O sea te abra una mina Que es realmente Súper power O sea es como irse Camikaze contra el cáncer Incluso hay que sacarse una parte Se sacó la pechuga ¿Sabes qué? Que ella dijo algo bien importante Que a mí me parece notable Que yo creo que en el caso mío Ella tiene 6 hijos Y ella dijo que ella no quería Que sus hijos tuvieran la posibilidad O aumentaran la posibilidad De perder a su madre Yo esta noche les traje frases Les traje también campañas Contra la prevención del cáncer de mamas Y la primera frase Que yo les traigo De Angelina Jolie Es la siguiente Espero que otras mujeres Puedan sacar beneficio De mi experiencia El cáncer Es todavía una palabra Que llena de miedo El corazón de las personas Produciendo un profundo Sentimiento de impotencia La decisión De tener una mastectomía No fue fácil Sin embargo Ahora puedo decirle A mis hijos Que no deben tener miedo De perderme Por el cáncer de mamas Esto como yo les contaba Salió publicado Hoy 14 de mayo En el artículo De New York Times Y me parece que de verdad Es súper real Lo que ella está diciendo Es súper potente El decidir hacer esto Es súper rico Poder decirle a tu hijo Ey, tranquilo Ya no me voy a morir Bien jugado Muy jugado Ahora frente a esto Hay detractores Hay organismos Que puedan como No sé Pero algunos pueden Me imagino Que uno puede estar a favor Otro en contra Quizá producir también Una discusión Me imagino En todas partes Lo que pasa es que Como que va a abrir un lado Si quiere criticarla O ya así Queriendo criticarla No es como Automutilarse Porque también No es seguro Que ella le vaya a dar cáncer A lo mejor Le puede dar igual Y en otra parte ¿Y qué va a hacer? Se va a sacar el hígado Se va a ir Sí, pero 87% Un porcentaje muy alto Pero es a veces Si tu genética Si tu mamá Murió de cáncer Pero eso a veces Es querer jugar Con tu cuerpo Y no teniendo El control Que finalmente Lo que yo encuentro De acá Como de esta historia Súper fuerte Y súper potente Es que uno Viéndolo como espectador Ve la vida De la Angelina Jolie Con Brad Pitt Con estos hijos Que tienen de ellos dos Adoptados Una vida como Como que uno la ve Y dice Idílica Que perfección O sea La vida que cualquier persona Quisiera tener Y esta mujer Que supuestamente Es como una heroína mundial De repente Se ve enfrentada A decir O sea Hay altas posibilidades De que yo tenga Esta enfermedad Y de que me muera Y es un sopetón Que nos llega A todos de vuelta También de decir Esta mujerasa Se puede morir Y escucha esto Cuatro mujeres Cada día Cada día Mueren de cáncer De mama En nuestro país O sea Imagínate O sea Fíjate De cuatro mujeres Al día Estamos hablando De una estadística Demasiado grande Está es altísimo Mi ingresa No sé Pero A tan temprana edad Te pueden decir Que tenía Un 87% De probabilidades De que te dé cáncer Es así Digámoslo De que te dé cáncer No sé Mira Lo que pasa Es que existe Este gen Esto que ella se hizo Este examen de sangre Que ella decidió hacerse Producto de que su mamá Había tenido El gen se llama BCRA1 Es que yo también Tengo pacientes Que sus papás Sus abuelos Han tenido cáncer Pero yo No te he escuchado Pero el de mama es hereditario Espérate un poco Que no es lo mismo Tener cáncer al hígado Yo siempre he contado acá Mi mamá Te hubo cáncer Gracias a Dios Está impecable Todo bien Pero no es lo mismo Tener cáncer a la vejiga A tener cáncer a las mamás Porque se supone Que es hereditario En el brazo de ellos En el brazo de ellos Mucho más alto Hay distintos tipos De cáncer a las mamás Y cualquier persona Se puede hacer ese examen O sea cualquier persona Puede llegar a saber Su porcentaje Oye perdón Es hereditario Siempre O puede que no Hay una tendencia hereditaria Es hereditario Pero no quiere decir Que tú vayas a tenerlo Tenía un porcentaje más alto Pero portas digamos Esa condición Pero puede ser que no También Pero no puede detectar A temprana edad Pero debe estar la posibilidad Que sí y que no Pero si tu mamá Y tu abuela tuvo cáncer No necesariamente Porque la calvicie Es genética Pero puede salir Que tiene que se te caiga el pelo Pero después que hoy sufrí Y viste sufrir a tu mamá Durante 10 años Por esta enfermedad maldita Que en verdad Como lo leíamos recién Y todos los que hemos tenido Un ser cercano Con cáncer Es una enfermedad Que tú le tenís pánico Que escucháis la palabra cáncer Que es sinónimo de muerte A Yelena Yoli Luchó contra el cáncer De su madre Durante 10 años Al igual que ella Y esto fue lo que dijo Con respecto a su mamá Mi madre luchó Contra el cáncer Casi una década Y murió a los 56 años Súper joven Ella se mantuvo viva Lo suficiente Para conocer a sus primeros nietos Y tenerlos en sus brazos Pero mis otros hijos Nunca van a tener La oportunidad de conocerla Y de tener la experiencia De lo amable Y graciosa que era Entonces ahí tú decís Claramente te viene Una cuestión Que tú decís Si tengo las posibilidades A mí no me parece Tan excéntrico No me parece tan La mayoría de las mujeres Que tienen la posibilidad De detectar a tiempo El cáncer de mamá Se tienen que operar Y hacer esta operación Que es la mastectomía Lo que se hizo Angelina Jolie Que le saca la pechuga Pasa un periodo de tiempo Después te puedes poner Una prótesis Y todo En realidad entendiendo Digamos con la lucidez Que ella afronta Esto que asume Es más bien jugado Que excéntrico Es como Es radical Jugado Pero no tiene que ver Con una locura Y que un día Se le ocurrió la cuestión Y hizo Realmente ella No quiere Que ningún porcentaje De riesgo Entre en la vida Que acabe Con la felicidad De la familia Que ella ha congregado Y si fuéramos Lo suficientemente Responsables Y nos estuviéramos Haciendo estos exámenes Se podrían prevenir Muchos casos de cáncer Sobre todo de mamá Ahora es loco Porque ella Ya hizo la curva De la mujer más sexy Del planeta De una estrella de cine Y dice Ahora Mis hijos Yo ya la hice Me corto las pechugas Nomás Y con esto Erradico la posibilidad De este fantasma Que se llevó a mi madre Y que conmigo Digamos Yo no le doy la pasada Pero igual que van a ir Porque se va a poner Silicona después Si pero lo que pasa Es que además Es muy fea No estoy condenándolo Pero digo que No no pero además Es una La cicatriz muy grande Y muy fea No es una cosa estética Ni bonita Piensa que Las estadísticas Dicen que Una de cada seis mujeres A lo largo de su vida Va a desarrollar cáncer A partir de los 35 años Crece Aumenta Pero un montón La posibilidad también O sea Debiera ser religioso Que una vez al año Las mujeres Que tenemos Más de 35 años No hiciéramos Este examen Que es tan importante Que es la mamografía Perdón la pregunta Basta con una vez al año Y Una vez al año Y no A no ser que tú tengas riesgo Te la hacen cada seis meses Perdón la ignorancia Una vez al año Y se dicen Uh si Está generando Ahí está ya tiempo De hacer algo Sí porque depende Que tengáis una célula Que tengáis un porotito Y las mujeres Que tienen menos de 35 años Tienen que hacérselo solas Hacerse tacto Tocar Que el examen digital Tocarse Y averiguar Y informarse Por ejemplo Que cuando tú Tenís más de 30 años Y no has tenido hijos También aumenta la posibilidad Si tú no hay amamantado También aumenta la posibilidad O sea creo que Esas mujeres sin hijos Más posibilidad Sí De hecho te recomiendan Amamantar hasta los seis meses Porque hay mucha menos posibilidad Entonces de verdad Si uno tiene un mínimo De preocupación Puede prevenir No evitarlo Pero prevenirlo Cosa que me parece muy importante Cuando tú eres mamá Yo por eso empatizo tanto con esto Que me parece súper radical Súper tremendo y todo Pero si tú decís Yo quiero ser mamá Ojalá todo lo que la vida me dé Para cuidar a mi hija Claro pero es loco Porque lo que a ella la mueve No es el miedo La mueve el amor El amor Hace a su hijo Que no le falte su madre La que quiere estar ahí La que quiere acompañar y todo Y ella se refirió Con respecto a esta operación A esta decisión tan radical De esta forma Frente a sus hijos Casi siempre hablo con mis hijos De mi madre Y me veo intentando explicar Explicar la enfermedad Que se la llevó lejos de nosotros Ellos preguntan Si podría pasarme lo mismo Siempre les he dicho Que no se preocupen Pero la verdad Es que tengo un gen defectuoso Que aumenta con Aspereza Que aumenta con aspereza El riesgo De que me desarrolle El cáncer de mamá Ella se refiere en esto En esta frase A que claro Que en realidad Ella se siente súper mal De tener que mentirle Porque si tenía esta posibilidad O sea De un 87% Estamos hablando Que casi sí o sí Para tener cáncer de mamá Pero las mujeres Somos súper vanidosas Estamos hablando De una mujer Que es icono de belleza Pero te reglas Pero Feito ¿Sabes qué? No es tan Es súper chévere Es como que a ti no quisiera Víjalo que es mirarte Sin tus dos pechupas No, pues le van a poner Le van a quedar Pero obviamente Que le van a poner Pero pasó un tiempo Que no las tuvo Y que se las sacó Y que tuvo los cojones Para hacerlo Y que tiene un marido Y que tiene que salir a la calle Y que se tiene que mirar al espejo Exacto Porque ella se saca las pechugas Estando sana O sea Es fuerte ¿Cachai? A mí me parece que además ¿Sabes qué? Lo voy a decir de una forma A lo mejor bien dura Para que lo entiendan Pero para las mujeres Yo creo que las pechugas Son tan femeninas Son tan parte de nosotros Que es como que a ti te dijeran Oye, ¿Sabes qué? Vas a tener que cortarte la gustión O sea, no, de verdad Y te dicen Salfa, relájate Te la van a poner Te van a poner otro de nuevo Que te va a quedar más guita Porque las pechugas falsas Las pechugas falsas Pueden ser mucho más grandes Mucho más lindas Pero ponte en ese escenario Y es súper gay Porque además Vaya a pasar un proceso de tiempo No, no voy con él En que no vas a poder tenerlas Porque esto es un proceso Que ya se hizo este Que dura tres meses Después, claro Y además después Está ahí a lo mejor Con unas pechugas Que tú decidiste Como querías Las quiero aquí No sé qué Pero sí te vas a ver Con una cicatriz Que te va a recordar Todos los días de tu vida Tu decisión Entonces, de verdad Que hay que ser bien valiente Muy valiente Muy valiente Quiero que veamos esta campaña Para que vean De qué se trata Cómo uno tiene la posibilidad De decidir Si quiere prevenir Y si quiere seguir En esta vida Cómo quiere seguir Si quiere cuidar a tus hijos Miren esto Esto es en un hospital Una mujer llorando Cuatrocientos treinta Cuatrocientos treinta Esa mujer en este caso Está llorando de felicidad Está celebrando Que ella no fue Parte de este porcentaje Tan alto De mujeres Que pierden la vida Producto del cáncer de mamas Solo les quiero recordar Que medio millón De mujeres mueren al año Por causa de este mal Y el cáncer de mamas Es la primera causa De muerte de cáncer En el mundo Así que mucho ojo Nosotros tenemos La posibilidad De prevenirlo No evitarlo Pero sí prevenirlo Y detectarlo a tiempo Eso puede ser Esta historia De mujeres que toman Decisiones tan radicales Si lo hizo Angelina Yoli Que digo una belleza Imagínate uno que no es nada Muy bueno Y bueno Usted sabe que Efectivamente El cáncer como otra enfermedad Usted se lo puede agarrar A veces por tener Malas costumbres ¿Cierto? Sí, claro Bueno, yo le quiero hablar Sobre la verdad Detrás de los fármacos Para dormir Y las consecuencias Que tienen Y le voy a dar unos datos De lo que pasa en Chile Pero primero veamos Esta gráfica Para darle el contexto A ver Los fármacos para dormir Y el riesgo de cáncer Porque usted no va a creer Pero están absolutamente Vinculados Uy, qué raro Nuestro estudio muestra Que las pastillas Y yo sé que te encanta Y hay mucha gente Que le encanta Y eso es lo peligroso Yo sé que Que las pastillas Para dormir son peligrosas Y pueden causar la muerte Contribuyendo a la aparición De cáncer Un 35% Las posibilidades De que aparezca un cáncer O sea Uno de cada tres Madre Fíjate este último dato 4,6 veces más riesgo De morir por el solo hecho De consumir pastillas Para dormir Mucha automedicación Y sabéis que Lo más terrible De todo esto También me parece Que hoy día Es muy común Muy común Me imagino Que a todos les debe pasar Que todos Yo tengo mucha gente Conocida cercana Que toma pastillas Para dormir Porque me dicen No Es que la única forma Que yo durma bien Si no No descanso No despierto Igual de ganza Y quien te las dio No la no sé quién Y el otro no sé qué Y al final La mayoría son automedicadas Y lamentablemente Es una adicción Porque no podéis dejarla De un día para otro Que ponte tú Uno se despierta en la mañana Se toma el suplemento Para que te suba el ánimo Después te duele la cabeza Y te tomas ahí una aspirina A medio día Está ahí con colon Entonces te tomaste el omeprazol Y después en la noche Después de que te tomaste también Dos bebidas Ya ya a medio Y quindia Entra el dolor Que cae salor de guata Y todo lo demás Y te voy a dormir Y te tomas una patilla Para dormir Y cuando hay tomado Remedios que hacen Que te suba el ánimo Y que tú andes Supuestamente mejor Y después lo bombardeáis Mandándole una información Diciéndole Ahora andate para abajo El cerebro te hace un corte circuito Y tu sistema inmune Como que se descompensa Todo eso no sé No es que tú dormáis Te apagáis Te desmayáis Y por eso te pasa También en muchos casos Que la persona Se mueren Si el cuerpo finalmente También es frágil Uno piensa que es mucho más fuerte De lo que realmente es Entonces corte circuito Menos mal que yo le tengo Tanto respeto Te lo juro Yo les tengo pavor Me da pánico Esa sensación de tomar Una pastilla Y perder así como que De dormirme Lo que siente la maca Es lo que Bueno lo que siente la maca Es lo que gran parte De los chilenos No siente Miren por favor Las cifras del sueño En los chilenos Porque es una cosa De verdad impactante Pues está la pata A ver Las cifras del sueño De los chilenos Y eso explica ¿Por qué somos así? A veces somos mal género Tenemos ciertos problemas El 50% de los chilenos No es capaz de conciliar El sueño O mantenerlo El 50% La mitad de los chilenos No duermen bien Este es el estudio Chile 3D Y GFK El 25% de los chilenos Tiene insomnio crónico No hay que pasar de largo O dormir dos horas Despertáis Dormir una hora Despertáis Un 22% Aumentaron las consultas El 2011 Por trastornos del sueño Esto en Chile Uno ve en Twitter La gente No puedo dormir No puedo dormir Dos de la mañana No puedo dormir Exacto Un 30% Suben las ventas Y este dato es espectacular Un 30% Suben las ventas De ansiolíticos Entre marzo Y diciembre Año laboral Eso todo el año Y el año laboral Cuando parte Claro Las vacaciones El único minuto En que la gente Se siente un poco más liberada Un poco más ¿Cachai? Pero sabes que Yo de verdad siento que Yo también me ha pasado Que he estado a periodo En que lo estoy pasando O más mal O estoy más cansada Que me cuesta más Conciliar el sueño Es loco A veces uno está tan cansado Y estresado Que no puede dormir Pero sabes que nunca He acudido A tanta presión Y a tanto estímulo Que el cuerpo No se le olvida descansar Y no puede Pero sería súper fácil Decir ya Me tomo una pastillita Dormir profundamente Y descanso Una que yo no lo hago Porque yo vivo con mis niñitas Y imagínate Me quedo dormido Y no siento Y se cae No pasa algo No puedo No puedo ser tan irresponsable Es una trampa muy de mierda Porque una vez que tú Probaste la gastrisa para dormir Y la primera noche Que guau Te aturdizo Guau Dormí Después ya no te vas a dormir Si no te tomas una pastilla No se me adelante No se me adelante Porque ya viene El tema de la tolerancia Y lo que te gusta Porque la verdad Es muy adictivo Lo que yo te decía A mi amiga Decir Es que duermo Que te morís Pongo la cabeza Ahí me duermo Y es como esa sensación De A mi una vez me dieron una pastilla Para hacerme esa Como esa otra busta Que te meten La endoscopía Me dieron un dormonino Me acuerdo Que pastilla Y te lo juro Que yo despertí Y dije La cajudo lo rico Porque una sensación Como que te empezáis a volar Y te va Y es paulatino Es paulatino Lo vas a hirviendo Pero después De las 24 horas después Era una sensación de mierda Tenía la cabeza bombada Me sentía horrible Pero claro Se te violó Lo triste de esto Es que el ser humano Ya no pueda lograr Ese momento de descanso Que tendríamos Y tenemos Es básico Que los seres humanos Lo sintamos Y ya no lo estamos logrando Estamos sometidos A tanta presión Todo el tiempo Que la cabeza No nos para nunca más Yo creo que perdemos Ese momento Yo no tomo pastillas Para dormir Gracias a Dios Y hay veces Que les he comentado a ustedes Que tengo un cuartito Para que lo cuartos es rico Pero nada más Pero yo creo que también También se pierde Se pierde La capacidad de soñar En las noches Y todos los procesos naturales Pero si claro Si no es que te duermes Más por todos lados Más por todos lados Como que te pegan un palo En la cabeza O sea Oye Bueno Lo que pasa es la cabeza Y la demencia Miren por favor La demencia y el uso De fármacos para dormir El seguimiento durante 20 años Este es un estudio De largo plazo A 1063 pacientes De 65 años Arrojó como resultado Que la benzodiazepina Aumenta en un 50% El riesgo De sufrir demencia Sus efectos secundarios No se solucionan Con dejar de consumirla Porque estos son Acumulativos Y permanentes Esto es un estudio Sobre el uso De la benzodiazepina De la revista British Medical Journal Ay la gente Debería informarse Encuentro que Oye Pero espera ¿Sabe por qué Esto que acabas de mostrar Me hace tanto sentido Porque Fíjate Que si tú no duermes ¿Sabes lo que ocurre? Si tú no duermes Si a una persona Se le priva del sueño ¿Sabes lo que ocurre? Te vuelven loco Claro Te vuelven loco Y cuando tú te puedes Volver loco Producto de la pastilla de dormir Es porque en estricto rigor Lo que hay que entender Es que cuando uno Se duerme Compactivo de dormir No estás durmiendo No estás descansando Está inockeado Tu cuerpo no está haciendo Los procesos necesarios Para recuperarse Finalmente Te estás privando del sueño Aunque Cierres los ojos Y como despierta Una pastilla para dormir Anda ahí arrastrando Lo psicotrópico Que una benzodiazepina Funciona como sedante Hipnótico Ansiolítico Anticonvulsivo Amnésico Morrelajante Adicción ¿Por qué venden eso? Para la benzodiazepina Todo eso está en los remedios No tenés control de tu cuerpo No tenés control de tu cabeza No tenés control de nada Eri Nada Por eso es que yo digo siempre Si te aclaro y te lo dan Entonces por eso De verdad Yo lo digo Me parece súper irresponsable Que uno se tome una pastilla para dormir Y se duerma Y no sé Pueden echar a mi casa No sé Daría lo mismo que te robaran O algo así Pero imagínate La sensación de no existir Durante un periodo de ocho horas ¿Cuánto durará? No sé Lo que tú decías Tenís toda la razón Y aparte se hacen adictiva Pero lo que decías Alfa antes De la sensación de no poder dormir Y que un ser humano no pueda descansar Es lo peor que te puede pasar en tu vida Entonces un arma súper de doble filo Porque ¿Qué se hace? Si no es recurrir a las pastillas para dormir Y hay mucha gente Que sufre de insomnio Lo único que hay que hacer Es cambiar de estilo de vida Te juro que es lo único que se puede hacer Y los otros que te vas a ayudar Ya está ahí en la máquina Está ahí en la máquina Y ya no entendéis cómo salir Estados Unidos pidieron que bajaran A la mitad de las dosis De benzodisepina para dormir Porque los efectos en las mujeres Particularmente A la mañana siguiente Siguen adormecidas Entonces van manejando y chocan Gonzalo Pero si la gente sabe ese nivel Pero si los doctores saben ¿Por qué lo siguen recetando? Claro, esa es la gran pregunta Bueno, mira Yo creo que Lo que estábamos hablando antes Porque por no dormir Caís en depresión Empezáis a tener problemas en todo No podís trabajar bien Ahora La adicción a los fármacos para dormir Como lo veníamos diciendo Es una cosa Que hay gente que no puede salir de eso Y miren por favor esto Para que se hagan más una idea A ver La adicción de los fármacos para dormir Mucho del consumo de fármacos para dormir Corresponde a automedicación Conseguirse la pastilla Y que entendemos que estén moviéndote las pastillas Porque claramente necesitas recetas Conduta que es muy peligrosa Ya que son medicamentos que producen adicción Y cuando existe abuso Implica necesariamente el aumento de dosis Para producir los efectos anteriores Esto lo dice el médico cirujano Y profesor del Instituto de Salud Pública Universidad Andrés Bello Manuel Inostroza Y esto efectivamente Partís con un cuartito Después el cuartito ya no te hace tanto Lo encontráis exquisito Te encanta Lo encontráis espectacular Después otro cuartito más Y después así constantemente Te hace tanto la dosis Claro, porque no es suficiente Va necesitando tu cuerpo Va necesitando más Pero ¿sabes qué? Y yo lo digo súper así Como a modo personal nomás Que yo también he pasado Esta sensación horrible No poder dormir O de quedarse a dormir Y despertar a la mitad de la noche Y tiene que ver con estrés Yo creo que a todos nos pasa lo mismo Con problemas Con cansancio Con problemas de cualquier tipo Que no te permite llegar a ese sentido Pero ¿sabes qué? Yo, tú no sé Me dices fue desde Bach Busqué otro tipo A mí me sirvió un montón A mí me funcionó Sí, a mí me hicieron súper bien Y a mis niñitas también Para otro tipo de cosas También le han funcionado ¿Ustedes saben que los sobredosis Normalmente dan por pastillas para dormir? No es que la persona se drogó tanto Que se murió drogándose Es que llegó a su casa Se tomó una pastilla para dormir Y ahí se le descompensa el cuerpo Y se muere Bueno, estas son las pastillas Que más consumen los chilenos Miren ¿Cuáles son los fármacos para dormir? ¿Qué más usamos los chilenos? Al prazolam Que es un clásico de la cultura chilena de años De la abuelita De la abuelita ¿Eso conoces receta? Estos son todas estrellas verdes Sí Clonazepam Bueno, todos estos pam Digamos Lam, pam Y hace pam Y hace pam Y la mamá tiene la bandera De todos los cepam Todos los pam Cepam Lam Y chicateando Se full las viejas Todos son Con estrella verde Y se venden Un millón y medio al año de pastillas Pero los voladores De las mamás Ahora, y digámoslo El que no tiene recetas Se los consigue igual Sí Claro Saca la cuenta Feito Que un millón y medio de cajas ¿Cuántas traerá? Traen harta Porque son chiquititas Y traen 30 O sea, son 30 millones 35 millones de pastillas Muchas Gracias a Dios No las conozco hasta el día Salvaje Se pasó Oye, ¿y qué pasa cuando Te tomas el fármaco Ya Y te tomas tragos Oh Mezcla ¿Con un pinito? No, no, no Yo he hecho eso también No, esa es la peor mezcla Porque ese es cortocircuito Miren lo que pasa Cuando hay una interacción Entre clonazepam O cualquier benzodiazepina Con alcohol Resulta una combinación Bastante dañina Porque ambos son depresores Del sistema nervioso central Y esto puede conducir A un problema Cardio-respiratorio Serio Claro Te baja toda la máquina Puede producir La muerte del intoxicado Esto lo dice Luis Risco Psiquiatra especialista De trastornos bipolar Es como si uno funcionara Con un dimmer Te lo bajan a tal punto Que puede que las cosas Bum Dejan de funcionar Se baje Se baje Y se para Para el corazón Para los varios órganes Nunca creces Nunca tenga mucho ojo No se automedique No use los remedios Para dormir Trate de dormir De manera natural Lo más relajada posible Dejar la pega En la pega Y en la casa Que lo pase bien Así que ojo Con los fármacos Para dormir Porque puede costarle Muy caro Muy bien Gran dato amigo mío Mucha tensión Porque más allá De lo que algunos Pueden pensar Que esto colinda Con la ficción Es una realidad absoluta Sepa usted Amigos míos Que existen En la historia De la humanidad Libros Que tienen pasajes Demoníacos Y que han traído Una cantidad De mala suerte De infortunio A todos aquellos Que lo han poseído Varios de esos libros Se encuentran en exhibición Digamos en varios museos Y hay algunos Que son claramente Más peligrosos Que otros Es por eso Que hoy día En breve vamos a revelar Los impactantes libros Que esconden Mensajes demoníacos Y que han traído Obviamente incluso La muerte De sus dueños Y lo que se viene A la vuelta de comerciales Y después de así somos Es expedientes En la cartelera Para hoy Salfate es Si señor Hoy día tenemos Lo siguiente Esto es Original Versus Remake Esto es Halloween La versión del 78 Del gran John Carpenter Y la versión Del gran rockero Rob Zombie Y así fue Como nació Este gran monstruo Mítico Que es Michael Mayer También tenemos En primer y último capítulo La gran serie Si no señor Raíces Bueno excelente Todas las temporadas Como partió Este esclavo Traído de África Que finalmente Le quitan el nombre Pero no su dignidad Ni su honor Y en estreno exclusivo Tenemos Lockout Una mezcla perfecta Entre el máximo Trigger policial Y la ciencia ficción De carácter futurista Creada por el gran Luke Besón El mismo detrás De Nikita Y Leona El profesional Imperdible Todo eso La vuelta comercial Después de así somos Amigos míos Como les comentaba En la historia De la humanidad Existe Un grupo Una asociación De libros Prohibidos Prohibidos por diversas razones Unas porque dicen Estar malditos En las condiciones En que fueron creadas Los poderes Que arrastran Cremendamente negativos Para todos aquellos Que lo han poseído Y que hoy incluso No son parte De la ficción Sino que se encuentran Exhibidos en distintos museos Obviamente con la debida distancia De parte de quienes Están encargados De cuidarlos Pues la historia Que arrastran Todo y cada uno De estos manuscritos Son tremendamente Espeluznantes Hoy día vamos a hablar De uno en particular Que es Probablemente El líder El parangón absoluto De los libros Malditos en toda la historia Exacto Que es el Codes Gigax También conocido Como la Biblia del Diablo Por favor Esta es su ficha Codes Gigax Si señor Ese es el nombre técnico El autor Se le llama Herman El recluso Ya van a ver por qué El origen De este manuscrito Este gran libro Es de la República Checa Fue realizado En el año 1230 Aproximadamente Mira las dimensiones Tiene un metro de longitud Gigante Pesa 75 kilos El libro Lo quiero Que contiene Cuál es Digamos el texto Que lleva en su interior La Biblia completa Más historias antiguas Curas medicinales Y encantamientos Mágicos Y pactos satánicos La actual localización Se encuentra en Suecia En Estocolmo Es el manuscrito medieval Más grande que existe De hecho Nada se le asemeja No tiene nada parecido En la historia De la escritura del hombre Y fue considerado Incluso La octava maravilla Del mundo El Codex Giga Que significa Obviamente Libro grande Pero cuál es el que está Maldito Es ejemplar El original Solo el uno O la reproducción No Es irrepro... No, no, no No se puede reproducir Pide un metro Pesa 75 kilos Y tiene una cantidad De misterios Que lo rodean En lo que tiene que ver Con la creación Del mismo En el momento En que se hizo Como se fragó Es una persona Exactamente Mire, hay algunas imágenes Para que vayan entendiendo Un poco Digamos la figura Y la cantidad De dibujos Cargados de enigmas Que lo van llevando Y ya nos vamos a hacer Cargo de esa tremenda figura De un demonio El diablo El propio Satán Que ocupa Completamente Una de sus páginas Bueno ¿Saben cuál es uno De los grandes misterios? Que esto nadie Lo ha podido negar Escúchame No te imaginas La cantidad de estudios De peritos Perfectos Desde caligrafía Que han hecho estudios De cada una de las hojas En donde todos Han llegado a la conclusión Que el autor del libro Es una sola persona Sin embargo Hay un gran misterio En cuanto al tiempo Que demoró en escribir Porque en un poseído Un proceso Absolutamente Un hombre de religión Un hombre de fe Caído en desgracia Que tuvo que hacer Un pacto Con el demonio Para poder llevar a cabo Esta tremenda obra Que supera Todo el raciocinio Y las capacidades De las limitancias humanas Atención ¿Cuánto se demoró En escribir este libro El supuesto autor Que es el único A quien se la reconoce Como absolutamente dueño Y creador De este escrito? Atención con el siguiente video Mira Escribiendo a mano En la página blanca Michael duplica El tipo de letra latina De 12 puntos De una página Del código del diablo Ya que una pluma Puede moverse Solo a cierta velocidad En un pergamino Y eso es igual Que hace 700 años Así podemos multiplicar Y calcular A partir del número De líneas Cuanto pudo haberse tardado El escritor En su trabajo Michael calcula Que escribiendo sin parar Un escritor Pudo haber completado Una línea Cada 20 segundos Una columna En 30 minutos Una página En una hora Y completar El manuscrito Sin parar De escribir Hubiese tomado Alrededor de 5 años Pero hay una cosa Los monjes Tenían tareas rigurosas Con solo pocas horas Diarias permitidas Para escribir Adicionalmente La caligrafía Era solo una fracción Del trabajo Así que Eran 5 años Escribiendo Pero se tardaban Lo mismo En trazar Los renglones Así que inmediatamente Se convierten En 10 años Tenía que hacer Las iniciales Decoradas Y a veces Cada inicial Era hecha En 2 o 3 días Cada una Tuvo que haber Corregido su texto Tuvo que haber Ido en ISA Los domingos Y al sumar Todos estos factores Tenemos un mínimo De 20 años Para producirlo Yo diría que Entre 25 Y 30 años Cuando todos Los peritos Los máximos estudiosos De este libro Dicen Ok Vamos a tratar De imitar La caligrafía Cierto Que este libro No tiene horrores Es impresionante Fue Espérate Ya determinó Que claramente Hay gallos Que son secos En esto Es un autor Solo una persona Lo escribió No varios Es solo una mano Junto con los dibujos Que lo acompañan Que no son pocos Aquí en lo general Ellos calcularon 5 años Se moraría El más hábil Ser humano Escribiendo sin parar Eso significa 5 años Sin dormir Sin comer Lo que ya es imposible Luego con la encuadernación Luego agregando En los dibujos Luego obviamente Editándolo En su volumen original Que mide un metro de largo Y 75 kilos Podría demorarse 30 años ¿Saben cuánto se demoró? Según está escrito En el monasterio Este hombre religioso Condenado Y quien le pidió Ayuda al diablo Para hacerlo Una noche Eso es Nadie lo puede negar Es por eso Que el misterio Es que cuando nadie cree Eso Porque cuando todos dicen Oye este libro Que es maldito Y todos dicen ¿Cuánto se demoró? Aquí está digamos En la bitácora del monasterio Una noche Entonces dicen Ya Eso dicen Pero veamos Cuánto escribieron Y dicen Fue un autor Y haciendo el cálculo 30 años No te puede demorar menos Pero obviamente Aquellos que lo iban a condenar Dicen que se iba a morar Ni más ni menos Que una noche Lo que estamos leyendo ahí Son algunos Digamos De las características De este libro La biblia del diablo Es el único libro Que sitúa El nuevo y antiguo testamento Al lado Porque Tiene la biblia entera Adentro Pero además Tiene Ciertas recetas De encantamiento Y exorcismo Imagínate Es un libro perfecto No tiene ningún error Eso es muy raro Y escrito a mano Y está escrito a mano Escrito por un solo hombre Eso ya se determinó Lo que ya Todos los dejó Completamente el logo Que se tendría Que haber demorado Como decíamos Entre 25 y 30 años Para escribir el texto Y claramente No una sola noche Como dice la historia Pero por qué Dígame maestro ¿Y para qué? ¿Por qué? Imaginemos que es el diablo El que escribe este libro En medio Que se mete En un hombre Pero para qué ¿Por qué? Bueno Se vio obligado a hacerlo El pecado que comete Al interior de este monasterio Este hombre joven Religioso ¿Cierto? Se le va a condenar Siguiente La noticia es desoladora Mañana a esta hora El monasterio por siempre Y para probar su penitencia Escribirá este libro colosal En solamente una noche Los mayores se mofan de él Pero el monje es insistente Acuerdan darle una oportunidad Su edicto es claro Terminar el libro Para el amanecer O encarar una muerte Segura Página por página Escribe hasta que Se le entumece la mano Pero para la medianoche La muerte se cierne ante él Hay demasiado por hacer En su hora más oscura Hace un pacto malvado Pide ayuda al arcángel caído Satanás La leyenda dice Que el demonio Responde a la llamada Del monje Así como los evangelios Fueron guiados Por la mano de Dios El Códice Gigas Fue guiado Por la mano del diablo En la bitácora Del monasterio Se afirma Y no se niega No hay ningún otro Hecho extraordinario En todo ese monasterio Dicen A este hombre Se le iba a condenar Se le da la oportunidad De escribir la Biblia En una sola noche Cosa que era imposible Mientras los clínicos Esperaban un milagro Que Dios lo ayudara Él cuando es la medianoche Y sabe que le quedan Pocas horas para el amanecer Le pide ayuda Ya no a Dios Sino al diablo Y termina En una sola noche Describiendo la Biblia completa Más dibujos Más libros de exorcismo Más libros de medicina De encantamiento Y etcétera Y claramente Dicen que la mano Dicen que la mano del diablo Fue el que logró Tal prodigio Y no por nada Una de las páginas Está dedicada Precisamente A Satanás Existe esta imagen Característica Donde claramente Existe una especie De homenaje Al verdadero Dicen Autor del libro Dicen No fue este clérigo Caído en desgracia Sino este dibujo Que parece Hecho digamos Espontáneamente En donde tiene Una especie De orillas quemadas Obviamente Es una mezcla De animal Y todo lo demás De hecho La siguiente gráfica Que tiramos ahora Habla un poco De la descripción De las características De este demonio Dice Hay diferentes características Cuernos Que clásicamente Están en el diablo La piel escamosa Del animal Mitad hombre Mitad bestia De pan Refiriéndose A este excesivo Dios de la lujuria Del Dios pan Que se convierte En una bestia escamosa Luego las pezuñas partidas Que eran asociadas También con este Dios Y eso se transforma En una cosa O en un animal negativo Peter Stanford El que habla Autor del diablo De biografía Donde él dice Que es obviamente El autor De todo esto No, él hace este dibujo Y apito de algo Pone este dibujo O es No hay ninguna explicación No está asociada Es parte del misterio Y es cuando nos dicen Saben que El verdadero autor Ni siquiera es el clérigo Es lo que está dibujado hoy Y puso su firma con eso Porque en la biblia Hay una edición Aguentada Y mejorada Exacto Claro Ahora esto no sería nada De que estamos frente A un prodigio Algo que la ciencia No puede hasta el día de hoy Entender Porque puede confirmar Que fue hecho por un hombre Puede confirmar Un montón de cosas Pero lo que no se explica Es que nada Por ningún motivo O bajo ninguna circunstancia Eso se puede hacer En una sola noche Obviamente El tipo más perito En este caso Se moraría por lo menos Tres décadas Sin embargo Esto no para acá Y esto es lo que le da El poder maldito De este libro El Codec Gigac O la Biblia del Diablo Es que lo que le ha ocurrido A aquellos que han querido Poseerlo Comprarlo Y convertirse en sus dueños Eso lo vamos a ver Sin falta A la vuelta de comerciales Y también a la vuelta de comerciales Y después de así somos Usted lo está esperando Expediente ese Con cartelera Que lo dice a continuación Juan Andrés Absolutamente amigo amigo Para hoy tenemos En un original Versus remake Halloween Uno de los clásicos Del cine de terror De fines de los 70 Dirigido por John Carpenter Y luego En el año 2000 Dirigido por el gran rockero Y también cineasta Rob Zombie El nacimiento De uno de los grandes monstruos Clásicos de todos los tiempos En tanto En primer y último capítulo Vamos a ver Raíces Una serie Que a fines de los 70 Calo hondo Emotiva De como este esclavo Traído de África Le cambian el nombre Le quitan todo Excepto su dignidad A través de sus Distintas generaciones Y atención Que no solo eso Tenemos Lock Up En la máxima combinación De lo mejor Del cine de acción europeo En este thriller Policiaco Que no deja fuera El género De la ciencia ficción Obviamente Todo eso A la vuelta De comerciales Después de Así Somos Y por supuesto ¿Qué le pasa A aquellos que han querido Convertirse en los dueños De la Biblia del Diablo? A la vuelta Yo lo quiero Atrás Simplemente El hecho milagroso De parte Del ángel caído Satanás Que le permitió Un hombre Tan solo una noche Escribir la Biblia completa Cargada de dibujos Además de ritos De exorcismo Pósimas milagrosas Finalmente No para ahí Porque aquellos Que han querido Ser su dueño Han caído En la más profunda Desgracia Lo que reafirma El estado maldito De obviamente Este escrito Salido prácticamente Del averno Esto le pasa A aquellos Que quisieron poseerlo Los dueños Del libro Que caen En terribles tragedias El monasterio Benedicto Cayó en bancarrota El monasterio Sedelex Los monjes blancos Fallecieron por peste Peste bubónica Si no hay más lejos El rey Rodolfo II Rey de Hungría Que se fascinó Por este libro Se volvió paranoico Y aislado del mundo Se obsesiona Se volvió errante Y claramente El reino De él Se transformó En un desastre Y su familia Lo despoja del trono Y termina muriendo Solo En tanto El ejército sueco Se roba la biblia Del diablo En una de las tantas Guerras y saqueos Que hay Y lo entrega A Cristina La reina de Suecia Que le pasa Ella termina abdicando Y arrancada De su reino El castillo Que ella poseía Se incendió Sin embargo Hasta el día de hoy Pese a que todo Se vino abajo Entre las llamas El libro Quedó intacto Tal como se puede ver En Estocolmo Suecia Donde se exhibe ¿Un museo? Absolutamente Amigo mío Cargado de misterio La ciencia Solo hizo Hasta donde le alcanzaba Su pericia Pudieron determinar Que tuvo un solo autor Pudieron determinar Que claramente Fue hecho En el mismo instante Por la calidad de las hojas Y entre que se para La primera y la última página Fueron hechos Era un periodo muy corto Sin algunos cálculos Uno te demoraría 30 años en hacerlo Pero según la historia Y la bitácora En el monasterio Se demoró Una sola noche Bueno Ahí usted ve Exacto Queridos amigos Esto no termina aquí Porque ahora viene Expediente S Junto a Juan Andrés Alfate Muy bien Hoy día Original vs. Remake Uno de los muchos clásicos Del cine de todos los tiempos Michael Myers De Halloween Original vs. Remake La versión del 78 Dirigida por John Carpenter Y en los años 2000 Ni más ni menos Que la versión Super enchulada De Rob Zombie El rockero Y también cineasta Grande Michael Myers En tanto En primer y último capítulo Una serie Que caló hondo En todos los espectadores De fines de los 70 Raíces Este esclavo Torturado Que le quitaron Todo excepto El honor Que eso lo traspasó A sus distintas generaciones Y atención Que eso no es todo Porque hoy día En estreno exclusivo Tenemos Lock Up La mezcla perfecta Del mejor cine europeo De acción y ciencia ficción Detrás de esta tremenda obra Se encuentra Luke Besson El mismo autor De Nikita Y León el profesional Por supuesto Todo esto En Expediente S Ahora Queridos amigos Hasta mañana Muchísimas gracias Chau chau Tu vuelve a caer acá Viste a caer acá